Bueno, entonces aquí tenemos el JBLS RX8CP, vamos a hacerlo lo más corto posible para no extendernos mucho Es un bajo de dos parlantes de 18 pulgadas, la bobina es de 3 pulgadas y esta bobina es doble O sea que tiene una bobina encima de la otra y esto permite que tenga mayor excursión y mayor disipación de potencia En este lado encontramos dos agarraderas De caucho, muy bien hechas y estas dos para poder meter las manos acá, pero son en madera, pero en total serían cuatro Lo que encontramos en este lado de acá, nos encontramos con el amplificador, marca Crown Esta marca hace parte del grupo Harman, igual que JBL, AKG, Martín, del de luces, Soundcraft Y otras marcas hacen parte también del grupo Harman, tenemos acá que está el botón de encendido y apagado Este es el botón, el encoder principal, este es para el botón de regresar el menú, back Tenemos dos entradas, dos canales, canal 1 y canal 2 y tenemos sus respectivas salidas Tenemos esta conexión network y los indicadores que los datos están transfiriendo y la conexión ¿Para qué sirve esa conexión network? Para dos aplicaciones La primera es una que se llama SRX Connect, esta está en PC, en iPhone y en Android Esta aplicación nos permite conectar el bajo a una tablet o a un celular que tenga instalada esta aplicación Y poder manejar el dispositivo mediante un router Wi-Fi que se conecta acá Las conexiones se deben hacer por la salida de Ethernet de los puertos que traen amarillos los routers Y por medio del Wi-Fi del router podemos conectarnos a controlar este bajo a distancia Este es para conectarse con Volex, el que tiene el lock amarillo que todos conocemos Para evitar que el cable se saque Vamos a prenderlo, Botan Power Ahí dice JBL Profesional Y aquí tenemos que el volumen va desde menos 100 Vamos a limpiar la pantalla que está algo empolvada Menos 100 Hasta más 12 decibeles Ahí está Para acceder al menú presionamos el botón Aquí podemos escoger entre 20 presets Perdón, 50 De acuerdo a nuestras necesidades, ¿cierto? Aquí con las cabinas SRX de la misma serie Acá escogeré el corte de pasadalto a 60 Hz Aquí escogemos a 80 Hz A 100 Hz, 120 Acá escogemos cardioide a 60 Hz Varios tipos de cardioide Este debajo Cardioide Vamos aquí a revisar Aquí back, regreso Y presiono el botón y entro en DIN Quiere decir atenuación de la pantalla Que si quiero que se atenúe una vez se deje de trabajar Auto-slip quiere decir que si no entra señal El equipo se apaga Hasta que nuevamente funcione la música O lo que estemos poniendo Meters Significa que el señal Le está entrando aquí a estos dos El nivel Muestra individualmente Network menú Este network menú Es muy importante para las conexiones Que expliqué ahora Aquí está la IP de este equipo La máscara de su red Back IQNet Esto nos sirve Para poder conectar la aplicación IQArquitet O AudioArquitet Con esto podemos crear escenas Podemos modificar muchísimos parámetros Que este AudioArquitet nos permite hacer Como los limitadores Como uso de retardos Tenemos muchas muchas opciones Aquí está la información Vamos a regresar La información del firmware Es muy importante que la actualicen En la última actualización Valga la redundancia Porque posee una instalación Que ayuda a proteger el equipo Ya que este equipo Algunas veces se ha presentado Algunas fallas Pero ya han sido solucionadas Con ese nuevo firmware Network menú El DHCP Lo podemos colocar automático O manual Activado Desactivado Y básicamente Ese es el funcionamiento Amigos Palabras finales Amigos y amigas Que estén viendo este video Palabras finales De este bajo SRX828 He hecho eventos He hecho eventos grandísimos Dos mil Tres mil personas Aún me falta comprar el otro Pero Si Dios permite Con la ayuda de todos ustedes Compartiendo bastante este video Suscribiéndose a mi canal Aprendiendo mucho De los videos Que estoy compartiendo De los recomendados Que estoy dando De gente que sabe más que yo Que estoy colocando en mi canal Con ayuda de ustedes Yo sé que YouTube Me va a ayudar Para conseguir La parejita De este bajo Si ustedes me ayudan Bastante Recomendando este video De verdad Que lo vamos a tener Y juntos Lo vamos a celebrar Espero Más adelante Poder Llevar mucha alegría A muchas personas Ya que Tengo ganas De regalar Algunos eventos A algunas personas Que lo necesiten Fundaciones Recoger fondos Para alguna causa Pero Palabras finales De este bajo Suena Increíble Tiene un Bajo Gruesísimo Suena muy potente El sonido Es hermoso Es un bajo Que Es muy Muy bonito Es muy Imponente Es bastante Grande Mire que Ocupa casi Toda la sala Donde yo estoy Aquí Grabando Baja a 20 Hz Perfectamente Tiene La verdad Toda la garantía De la marca JBL Baja a 20 Hz Con una Facilidad Tremenda Muy profundo Por si de pronto Ustedes Son amantes Al hip hop A esa música Que los bajos Son profundísimos El bajo Es muy Poderoso La compañía Baseball En su página Hizo una Comparativa De todos Los bajos A los más Comerciales Del mercado Y el único Bajo Que superó A lo que Se llama Baseball En cuanto A algunas Referencias Que son más Costosas Que vende Baseball Este JBL Ellos mismos Reconocieron Que para El precio Que vale Este JBL Es una Excelente Opción Dentro De lo que Ellos manejan Su marketing Veían como De efecto Que este Bajo Era más Grande Que los Que ellos Manejan Pero aún Así Le dan Reconocimiento A este Bajo Cosa Que ellos No hacen Con otras Marcas Este JBL La verdad Vale Muchísimo La pena Fue difícil Conseguirlo Pero aquí Lo tengo Está listo Para todos Sus eventos Que tenemos En nuestra Empresa Tiene una Pegada Tremenda En Bogotá Unos Ingenieros Hicieron Unas Pruebas Relacionadas Con este Bajo Y otros Más Costosos Con el DB Technologies S30N Realizado Por el Ingeniero Richard Cárdenas Y El Martin CX218 Bajos Mucho Más Costosos Que estos Y este Bajo En SPL Y Calidad De Sonido Y Diseño Ellos Prefirieron Este Y Me parece Bastante Interesante Tanto Es Que Uno De Calidad Bueno Seguimos Dándole Vistazos Para que lo Detallen Bastante Muy Muy Bonito Le puse Esas Ruedas Porque Acá En Colombia No es Fácil Conseguirlas Oficiales Que Necesita La Marca Hay un Saludo A las HK Audio Que Gracias Por Ver Este Video